Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en un nuevo trofeo platino 125 Hoy estamos con Kalisto Protocol y si no veis nada de fondo es porque quiero avisaros que el trofeo salta en el último cacho del juego Con lo que aquí viene el jefe final, ¿vale? Por si alguno no quiere hacerse spoiler o lo que fuera, ¿vale? Para que no se lo hiciese, ¿vale? Así que nada, una vez avisado, ahí estamos con el jefe final Bueno, ya podéis ver que, bueno, el bicho este, por si no lo habéis visto, pues es un bicho enorme que, bueno, se va transformando según pasa el juego, ¿vale? Poco a poco va como haciéndose más bestia, al principio tenemos un enfrentamiento con él y al final, pues bueno, se convierte en esta cosa rara que veis aquí, ¿no? Bueno, Kalisto Protocol, un juego que salió, la verdad, bueno, según dicen, salió muy muy roto No tuvo las, no cumplió las expectativas que la gente tenía sobre el juego, ¿no? Que decían que era como un Dead Space y tal Yo la verdad me embajoné un poco, después de leer varias cosas me embajoné bastante Pero tengo que decir, bueno, tengo que decir una cosa buena y una cosa bastante, bastante mala, pero muy mala, ¿vale? La cosa es que el juego no es largo, es cortito, más bien cortito, pero me ha gustado muchísimo O sea, me ha gustado muchísimo, la verdad que la gente, no entiendo por qué la han criticado tanto, ¿vale? Pero, eso sí, la duración es muy corta, ¿eh? Pero tiene una cosa muy mala que yo no sabía y si lo hubiera sabido seguramente no hubiera comprado el juego Y es que el capítulo final del juego, o sea, el final del juego no es este, sino el que te viene en el DLC que ha salido ahora O sea, que la verdad que es una guarrada máxima, o sea, me refiero, es una cosa que no me gusta nada que hagan Y yo no sabía, ¿eh? De hecho, se cierra bien el juego, o sea, en la historia del juego se cierra bien Pero resulta que luego hay más, o sea, me refiero, pensaba yo que ya estaba cerrada Y no, no, es que hay más, entonces, la verdad que me ha jodido bastante eso, ¿vale? La cosa es que estamos aquí consiguiendo los últimos trofeos, bueno, me falta el de pasar en dificultad difícil Estoy con el jefe este en dificultad difícil, ya me tomó varias ocasiones matarle en dificultad difícil sin que me diese, ¿vale? Y luego tengo, bueno, un trofeillo que es el de modo foto, que esa es una tontería Que es simplemente sacar una foto en el modo foto, ¿vale? Siempre dejo uno facilito para el final, simplemente para sacar, para grabarlo y para tenerlo ahí, ¿vale? Entonces, nada, como veis aquí, bueno, seguimos ahí y ahí le hemos vencido O sea, el bicho es, es que además hay un ataque que no sé cómo esquivarlo, ¿vale? No sabía cómo esquivarlo y entonces siempre me ha dado ese ataque Entonces, todavía sigo, a día de hoy, sigo sin saber cómo esquivarlo Pero bueno, aquí está el final del juego que es básicamente que escapamos de la nave Y básicamente lo que se da a entender es que la nave explota y la tía escapa de esta nave, ¿vale? Yo pensaba que el tío moría, o sea, el protagonista moría, la tía se escapaba Y el siguiente juego, pues, sería la tía, la protagonista, lo que sea Pues resulta que no, aunque la nave explota Parece ser que hay una historia todavía en el DLC Donde el tío quiere escapar de la nave y demás y demás Así que, bueno, eso me ha decepcionado bastante, la verdad O sea, me ha decepcionado que hicieran esto en el juego Pero bueno, ya sabéis que hoy en día son así los juegos La verdad que es una mierda Y yo lo compré sin saber que el capítulo final venía en un DLC, ¿vale? Pero bueno, la cosa es que ahí tenemos ya el final Paso a las cinemáticas porque ya me he pasado el juego O sea, esto simplemente es, pues eso, ver un poquito Bueno, pasar el juego sin más para conseguir el trofeo Y aquí estamos ya en el modo foto que he saltado Como podéis observar Y ahora simplemente entro en el modo foto Le saco una fotillo, ¿vale? Y tendríamos ahí nuestro trofeo, el retrato, ¿vale? Y se acabó Jacob, que es el trofeo platino Así que nada, ya veis aquí, 125, trofeo platino número 125 Si os ha gustado un like favorito, os agradecería muchísimo Si queréis más de esto, pues comentad y demás Y nada, nos vemos en un siguiente vídeo, ¿vale? Así que, bueno, espera, vamos a ver un poquito Cómo salgo al menú para enseñar que es el 125, ¿vale? Que se verá ahora mismo Y nos despedimos Ahí está, 125, ¿vale? Así que nada, espero que os haya gustado Un saludo a todos y adiós